Estamos con la doctora Marta Alfonso, ella es representante de la Cámara por el Departamento del Tolima por el Pacto Histórico. Bienvenida a la doctora Marta, ¿qué expectativas tiene usted de este Congreso que inicia labores para el periodo 2022-2026? Bueno, espero uno, que sea un Congreso que rectifique con la sociedad colombiana, que se legitime, que esté más cerca de la gente, que le permita a la ciudadanía entender la labor que se hace aquí y que tramite de manera urgente las reformas prioritarias, como la reforma agraria, con un enfoque de garantizar los derechos a la población campesina, porque si se reactiva el campo, si hay una política agraria seria, con absoluta seguridad se reactiva todo el país, ellos nos alimentan. O sea, ¿podría hacer Colombia la despensa alimentaria de una región muy grande del continente? Así es, así es. Creo también que es muy importante ir trabajando en toda la política y la reforma tributaria, que ojalá este gobierno presente una reforma tributaria que aumente los aranceles a la importación de alimentos, para que Colombia pueda producir sus propios alimentos y no importarlos, como ya está pasando en un país que es absolutamente productor, de alimentos.